Hola amigos, bienvenidos a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Live. Como ya sabéis, el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. En este vídeo, amigos, os comparto una técnica altamente sencilla, muy sencilla, que la vamos a realizar en un instante y que nos puede ayudar a encontrar una paz, una calma, tan rápidamente que nos va a sorprender. Pero antes de ver esta técnica, amigos, si todavía no os habéis suscrito, no olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita y también señalar recibir todas las notificaciones para que así YouTube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no te lo pierdas. Amigos, nuestro cuerpo es maravilloso, sorprendente y repartido por todo nuestro cuerpo se encuentran puntos que al hacerles un masaje nos pueden aportar grandísimos beneficios para la salud. Muy cerca de nuestras cejas, más concretamente cerca del borde externo, es decir, a la anchura de un pulgar de este extremo de la ceja encontramos aquí un hueco, una oquedad, que conocemos nosotros como la sien. Tenemos las sienes, una a cada lado de nuestra cara. Pero para la tradición china lleva por nombre Tai Yang, el gran Yang, es un punto de masaje sorprendente. Seguramente que de manera inconsciente, cuando nos duele la cabeza o tenemos algún otro tipo de dolencia, llevamos aquí nuestros dedos y nos hacemos un masaje y realmente sentimos que nos alivia. Bien, pues algo parecido vamos a realizar en la práctica que os comparto en este vídeo, pero lo vamos a hacer con más conciencia y con más conocimiento, porque vamos a descubrir lo mucho que puede hacer por nosotros. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con estos dos dedos, con los dedos índices y corazón de cada una de las manos, nos vamos a llevar aquí, al punto Tai Yang, a la sien. Vamos a ejercer una presión muy suave, suave. Y a continuación, tomando aire por la nariz, vamos a contar del 1 al 4 mientras hacemos círculos. Vamos a subir por el lado más cercano de la oreja y bajar por el lado más cercano al ojo, contando de 1 a 4. Cuando hayamos acabado de contar y de inhalar, empezaremos a soltar el aire y seguiremos dando círculos en el mismo sentido. Cuando hayamos acabado de soltar el aire, paramos de dar círculos, volvemos a tomar aire y cambiamos el sentido. Subimos por el lado cerca del ojo, bajamos por el lado cerca de la oreja, tomando aire, contando de 1 a 4. Soltaremos aire, contando también de 1 a 4, con el mismo sentido de los círculos. Y así repetiremos nuevamente. Tomo aire, círculos hacia adelante, suelto aire, sigo haciendo los círculos hacia adelante. Y así lo hacemos durante un instante. Simplemente haciendo esto, amigos. Solo con esto tan simple, estaremos alcanzando un nivel de relajación, sobre todo mental y emocional, que es difícil de describir. Lo hacemos un mínimo de 2 minutos y a partir de ahí, tanto tiempo como nos apetezca. Que ya digo, como es muy relajante, lo podemos alargar cuanto queramos. Y lo podemos hacer tantas veces al día, como nos sea necesario. Y si somos personas que nos cuesta conciliar el sueño por la noche, nos tumbamos en nuestra cama, colocamos aquí los dedos, vamos respirando, como os he dicho, de 1 a 4, tomando aire de 1 a 4, soltamos, vamos haciendo los círculos, cambiamos el sentido. Vais a ver que, como nos estará relajando tanto, nos va a ayudar a conciliar el sueño muy rápido. ¿Qué, amigos? ¿Queréis probarlo a hacer conmigo? ¿Lo hacemos juntos? Bien, pues lo vamos a repetir 4 veces. Es decir, 4 respiraciones. Tomo aire, suelto aire, en un sentido, eso será una. Tomo aire, suelto aire, en otro sentido, será dos, y así hasta cuatro. Venga, amigos, vamos a probarlo. Empezamos. Realizar este masaje, amigos, además de ser de gran ayuda para calmar estados nerviosos, para ayudarnos a conciliar el sueño, a ayudarnos también a calmar la ansiedad. Puede ser de gran ayuda para cuando tengamos dolor, hinchazón o rojez en los ojos, cuando tengamos visión borrosa, cuando padezcamos cefalea, especialmente por esta zona. También nos puede ayudar en caso de que estemos padeciendo mareos. Y también puede ser de ayuda para el caso de tener tinnitus, acúfenos, los pitidos y los zumbidos en los oídos. Y realizar este masaje también nos puede ser de ayuda para someter al yang de hígado. ¿Qué, amigos? ¿Cuáles han sido vuestras sensaciones? ¿Verdad que es algo muy sencillo? ¿Verdad que es algo realmente fácil de acordarnos y que nos puede aportar grandes beneficios para cuando lo necesitemos? Bien, pues, hacedme saber en los comentarios qué te ha hecho sentir este agradable masaje. Si has notado esa calma, esa paz, esa relajación que puede aportar. Bueno, amigos, pues ya hemos llegado a la parte final de este cortito vídeo. Si os ha gustado, si os ha resultado interesante esta práctica y me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, yo os recuerdo, como siempre, que me estáis ayudando enormemente. También me ayudáis si compartís este vídeo con vuestros amigos. Y ya para despedirme, pues lo hago como siempre, dándoos las gracias de corazón por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo y que os espero muy pero que muy pronto en una nueva práctica. Saludos, amigos, y muchísima salud para todos. Gracias.